la densidad que enseguida afecta por el suelo la densidad de la vibración necesitan vibraciones densas la vibración densa que la da son externas e internas la vibración externa la da el mensaje el alcohol el tabaco como mas sutiles, como mas cotidianas como mas normales producen vibraciones densas y cada vez se van densificando mas y eso es una reacción química se busca la química porque la química produce una reacción una vibración y las vibraciones son densas la vibración densa es todo el proceso chamánico el chamanismo corresponde a una época a un momento de la historia del hombre a un momento del proceso del hombre por eso don Castaneda aclara muy bien y don Juan lo aclara muy bien que hay un momento en el que el chamán el brujo el chamán tiene que dar un paso cualitativo que es convertirse en el hombre de conocimiento y es cuando don Juan dice que en esos momentos es cuando tienen que dejarse la ingestión de los psicotropos de las sustancias de las medicinas tienen que llegar a hacer lo mismo sin sustancias y eso lo dice y eso lo dice y entonces a partir de ahí aparece el hombre nuevo el hombre de conocimiento y va dejando atrás el hombre arcaico, antiguo, viejo que es el brujo se queda uno en un mero brujo una persona que está en contacto con las necesidades más burdas más recias porque lo espiritual es cada vez más sutil y que lo espiritual es cada vez abrir más tus poros, tus células, tu percepción y ser receptivo a eso que la mente no entiende no concibe pero eso es sutil eso es intangible eso es invisible eso es... no genera adicción lo que genera es expansión del alma expansión de la visión nada más pero es tan sutil llegar a eso tienes que quitarte tanta ropa entre comillas ropa de prejuicios ropa de chimorreo ropa... tienes que quitarte tanta ropa que es el trabajo el trabajo no es el sutil tienes que quitarte la ropa que te impide ser sutil es que dejes de ser esclavo de tus mezquindades de tus resentimientos de tus fobias, de tus miedos de tus prejuicios al fin y al cabo de tu código de personalidad es fácil que son vibraciones por supuesto que lo denso parece ser que es mucho más estable no es verdad lo denso te lleva al fondo del precipicio lo denso te lleva al fondo de cualquier cosa porque por eso es denso porque eso te fondea lo sutil te expande te libera deja de ser esclavo pero no porque trabajes lo sutil no porque trabajes lo que te diga la mente trabajo la luz trabajo lo etérico trabajo los espíritus trabajo los ángeles trabajo la energía sutil eso es una tontería y que me disculpen lo que hace en ese trabajo es un embaucamiento y un traspantojo de la mente lo que hay que hacer para trabajar eso no es trabajar eso es liberar a eso de las cargas que tiene de sus propios conceptos de sus propios prejuicios de sus propios esquemas psicológicos tanto sociales como particulares y a partir de ahí si está aparecerá lo que no se puede prejuzgar premonizar y ya definir que es lo que está sucediendo con lo sutil porque es mentira porque es otra trampa de la mente y los pobres no lo saben lo están haciendo con todo con todo el cariño del mundo estoy trabajando en energía estoy trabajando en ese que estoy trabajando en los meridianos pero están perdidos están perdidos porque hay un conflicto tremendo están en conflicto la mente está en conflicto cuando trabaja con la energía porque no la entiende pero entonces ella programa su propia metodología su propio va a sentir esto va a percibir esto y va a anotar lo otro claro te va llevando te está dando cebo ahora va a anotar esto ahora va a anotar lo otro y si no está pues ya se te puede aparecer pero ese no es el campo sutil el campo sutil cuando tú te liberas de prejuicios podrás percibir lo que la mente no entiende por eso buscamos la mente densa por eso buscamos la densidad y la vibración no buscamos por otra cosa porque eso como parte de la mente y la mente lo evidencia mucho pues buscamos esa vibración y de esos estados químicos de la adrenalina de emociones de cargas emocionales de café de alcohol de tabaco del porro de las drogas medicinales de la medicina también ¿por qué? porque nos densifica porque lo sutil nos deja sin nada nos deja descubierto de nuestra personalidad nos deja con un yo que no nos han dado un sentido del uso de ese yo y como ese yo no tiene un sentido de uso no se le ha definido tu yo es el elemento de comunicación con los demás eso no lo ha dicho nadie pues entonces la mente entra en conflicto ¿por qué? porque lo sutil es desprenderse de la esclavitud de nuestros prejuicios de nuestros resentimientos de nuestros miedos de nuestras fobias al fin y al cabo de nuestros pilares de los que conforman nuestra personalidad desprenderse dentro porque como elemento fuera funciona como elemento de órgano de la conciencia la mente tiene un valor poderoso pero elemento de la conciencia órgano de la conciencia es necesidad vibraciones densas es la densidad de la vibración sino otra cosa así lo entiendo yo por eso la gente busca esas vibraciones densas porque la mente en la vibración densa es donde faculta más donde te energetiza más no quiere las energías de la adrenalina de la química del mal humor de las cargas emocionales entonces como ya esas las conocíos te busca otras que son similares pero siguen siendo lo mismo fuentes químicos y premoniciones de la mente placebo la mente da placebo uno con otro puede ser lo que más gusta la mente usa placebo y traspantojo para densificar la energía para creerte que tiene ese poder pero que no sabemos uno no lo enseña de la cosa bueno eso está otro juego de salón la densidad de la energía de la energía y